Palabras pornográficas Lo que hoy será tendencia Y todo el mundo hablará Y a trabajar, que esto no es un circo El Mañanero presenta El Bochinche Y seguimos, esto es El Mañanero por nuestra aplicación Recuerde usted suscribirse a nuestro canal de YouTube Hay un grupito en Telegram ahí de El Bochinche Puede buscarlo en nuestro link, en nuestra biografía de Instagram Para que usted también pueda chismear, digo perdón Dar noticias, comentar, comentar Con Sandra Palmet e Irina Peguero Tengo para decirte que esto es un arte Esto no todo el mundo lo desarrolla Unos de una forma, otros de otra Cada quien en su estilo Pero aquí estamos para debatir No para chismear, jamás y nunca ¿Ok? Y vamos a empezar con algo que se hizo virar anoche ¿Cuándo? Claro que sí Pochi, porque tú sabes que Honey No había hecho declaraciones después del Soberano Entonces todo el mundo decía ¿Dónde está Honey? ¿Dónde está Honey? Ay, se va de esto en el radio, ay auxilio Pues Honey ayer llegó dura y curvera Y haciendo mi amor estragos en las redes sociales Ella estuvo en divertido el domingo En divertido Y luego esto en el radio y todo Ayer ella hizo unas declaraciones sobre lo que le costó Estar en los premios soberanos A ella, la inversión que tuvo que hacer Ella inicia diciendo En telas Solo en telas, correa En los vestidos Solo en telas hay una inversión de 4.7 millones de pesos Eso, así como lo oyes Mira, es la primera vez que yo escucho unas declaraciones de este tipo Después de los soberanos O sea, nunca había honestamente Como la inversión de cada La inversión de cada talento Y me parece inclusive increíble Porque yo pensaba O sea, si ella gastó esa cantidad de dinero ¿Cuánto le estaban pagando? Para realizar ese trabajo Yo pensaba que esos temas de producción De vestimenta De hecho, vimos a Michelle Reynoso Yo pensaba que eso era algo Gestionado por la producción Digo que también depende de lo que tú desees Tú tienes la opción de tener O un solo vestido O dos o tres Ella decidió tener Como diez fueron más o menos Fueron trece vestidos Trece cambios de ropa Entonces ella Ella decidió Tener trece cambios Trece cambios Cuestan No es mucho eso Demasiado ¿Cuánto fue que gastó ella? 4.7 millones en telas Pero Pero En zapatos Pasó un tarjetazo De doce Dolores 40 millones en vestuario Es el resumen Para su presentación Ajá El total 40 millones 40 millones de pesos Ahora bien Y voy a citar lo que ella dice Pero no son 40 ¿Sabes por qué? Porque hay un préstamo Recuerden que a ella le prestan Las joyas Ah bueno Y fueron 500 mil dólares Pero Los joyeros por lo general Te mandan la prenda Pero tú tienes que devolverla No creo que no Nosotros queremos saber ¿Qué opina el público? Voy a citar lo que ella dijo Cuando yo me senté Con Cesarito César Suárez Junior Productor del premio Yo le dije Yo sé que esto Es una inversión Es como esas mujeres Cuando hacen el Super Bowl Esas mujeres No están pensando Si se van a ganar un dineral Están pensando En invertir Para hacer un grand show Porque Hay un despuente En la carrera Después de hacer esto Esto ya lo dijo En Finanzas con Humor Ahora bien Yo no sé ustedes Pero me gustaría escuchar ¿Qué opina el público de esto? Y si es Proficio En los comentarios de este video Abajo En Instagram Déjenos todos los comentarios ¿Ok? Porque estamos en la aplicación Entonces Yo creo que 40 millones Estamos hablando De un apartamento No, tres Tres apartamentos Tres apartamentos De lujo De lujo Un dineral De lujo Ahora yo siento Para una noche Yo siento que la proyección Que ella quería Tú sabes que era la primera vez Que estaban grabando El Soberano Para un mes internacional O sea E internacional E internacional Y viajar Porque también ella cuenta Que ella fue a Miami A comprar Este A Juárez Los zapatos Que pasó un tarjetazo Y también nos cuenta Que de caja chica Estamos hablando De De maquillistas Peinadores Estamos hablando De estilismos De fotos De De todo lo que tenía que ver Con tenerla Ready para el evento Si Johnny gastó 40 millones de pesos ¿Cuánto gastó Luz García Y Pamela Sued Que eran dos 80 O sea Es una suma Exorbitante De dinero Pero también hay algo Recuerda que esto Esto es como Una campaña política O sea Tú pides Y recaudas fondos O sea Ella misma dijo Que creo que Ella dijo Que Santiago Matías Le dio como 1.7 No estoy mal No sé la cifra exacta Pero ella Entre sus marcas Me imagino Que no fue una inversión De ella per se Solamente Sino que también Las marcas Que están a su alrededor Dijeron Bueno yo te voy a dar Tanto, tanto, tanto Ahora bien Johnny Lo que pasa es que La gente del Chota Quizá el monto En total El monto en total Es un poquito Es ya más llamativo Es algo quizá elevado Si lo puede hacer Todo lo que puede hacer Es un trabajo bien hecho Y de calidad Y como lo hizo ella A nivel de visual Y a nivel de De la comunicación Que tuvo Esa gran noche Del premio soberano Está excelente Pero la gente Le llama la atención Y como que ¿Por qué tanto dinero? Como que en tantas cosas Pero Yo tengo entendido Que los vestidos de ustedes La pedrería La hechuga y todo eso 40 millones Es demasiado Pero yo siento también Que Una figura como Johnny Estrella Que es una de las más completas También una de las más queridas Y de las más respetadas Yo pensaba Que en un escenario Como ese Más que ella Invertir dinero Ella iba a tener Muchas personas Que por intercambio Que te presto esto Que te hago esto Pero Para yo gastar O sea Yo como talento Irina Para yo gastar 40 millones de pesos En una presentación Significa Que tengo el doble En el banco Que tengo una casa Mía propia Que tengo un vehículo O sea Para yo gastar Yo como talento Mi amor Yo con 40 millones De pesos Mira Yo con 40 millones No estaría aquí Estuviera en Punta Cana Con una piña colada Tú estás loco ¿Quién tiene 40 millones? Mira No me va a salir unción Abinadel Abinadel Que el presidente Ahora mismo No tiene 40 millones Para una presentación Porque se puede tener En el banco No es que Guau Pero para gastarlo En una noche Demasiado Como quiera En una sola gente Para una presentación En el vestuario Demasiado Y más como una estrella Como Johnny El que Dios se lo dio Pues que San Pedro Se lo bendiga Si ella tenía esos 40 Para hacerle así Ahora Espectacular Te veías Eso sí También aclaró Bueno ya estaba Perfecta Impoluta Pero como no va a estar Impoluta Con 40 abajo mami Así Así hasta Mami Jordan Bueno tampoco así Pero bueno No con 40 millones Hasta Mami Jordan Dios mío Regálame Recuerden que es el total El total de todo De vestuario Maquillaje Joyas Y todo Es el total de todo El maquillaje Ya tiene una gente Que le paga mensual Ahí no me lo puedo agregar Ahí Piedrería Se la apreta No No Bueno Bueno al final Eso ha causado debate Sabemos que Johnny está bien Está sana Y pues si ella tuvo que Hacer esa inversión Y la veía viable Para su carrera Pues adelante Hermanos ¿Verdad? Pues vamos a seguir Con una siguiente noticia Cuéntalo Les cuento que Nuestra querida Jane Quesada Se desahoga Totalmente En redes sociales Otra vez ¿Y por qué ¿Y por qué fue ahora? De nuevo Porque ustedes saben Que ella tuvo Un pequeño inconveniente Ella estaba recién parida Sí Sí Boca del cena Atendía a su muchacho Su muchacha Y le ponía su cremita Lo que pasa a Correa Es que ella se dedica A Su fuente de ingreso Es Instagram Cuando ella está bajita Ella pelea con Zuma ¿Verdad? Y después que pelea con Zuma Entonces Llegan las publicaciones Llegan las publicaciones Mira De hecho Ella ayer subió Ella de hecho Ayer subió Un comentario Donde decía Dándole un pantallazo A su Instagram Como a sus historias Y poniendo Publicidad al DM Porque había mucha gente Viendo El DM La cuestión Después del problema Con Chris Money Ella se refiere ¿Tú lo tienes por ahí Irina? Chris Money Sí Yo lo tengo Miren Esto es lamentable Porque Ella como que explica Que ella no hizo nada malo Y que gracias A lo que ella hizo Públicamente Pues este muchacho Coge cabeza Y no va a volver A repetir esa acción De hacer cosas Que lo puedan Hasta meter preso O perder la vida Ella se refiere A unos videos Con armas De fuego Y demás Y dice Que al hablar con él Y que ella usa Los medios que ella quiere Pues él recapacita Nosotros no tenemos Que estar metiéndonos En la vida privada De nadie Eso es problema De ellos Ahora bien Cuando tú eres Una figura pública Cuando tú haces Este tipo de declaraciones A nivel público Es obvio Que quienes hacemos Contenido Y tenemos un guión Vamos a hablar de eso Ese es nuestro trabajo Mana mira Ayer Te estuve buscando Ayer Yo estuve viendo El punto de Jessica ¿Qué? Y la Chaki ha dicho Jessica en punto Ah Jessica en punto Que no se nos metan Como el señor Gabriel Entonces Ayer Dice la Chaki Mira Yo tengo una amiga Que tiene un hijo O una hija De ese muchacho Y es la misma Jane Que tiene que mandarle La mensualidad Porque él es Un irresponsable También Candy En el programa De las cinco En Sin Filtro La aconseja Y le dice Jane Mi amor Nosotros no tenemos La culpa De que tú pelees Con tu marido Y tú misma No los hagan saber Recuerden una vez Que Jane lo amenazó A él Que se iba a tirar Por un puente Y le mandó un video Y él Subió el video De Jane Diciéndole Que ella se iba A tirar del puente Porque él no aparecía Entonces Tú no quieres Que nosotros Mi amor Hablemos de eso Pero eres Tu mami La que nos das Ese contenido Y nosotros Como comentaristas De espectáculos Nos velamos por ti Porque queremos Lo mejor para ti Y para toda tu descendencia Llévate de nosotros Suelta Ese muchacho Que no te ayuda Un bicho ¿Verdad? Y consiguete Un hombre fabuloso Porque tú eres bella Editada y sin edición Eres bella Y te mereces Lo mejor Mira Ahorita alguien dijo Si usted No va a dejar Ese hombre No le reclame Jane Usted tiene Alto a uno Subiendo vaina Reclamándole encima El marrillo En Instagram Para después Está diciendo Ay Que se está metiendo En mi familia Usted que está Dándole la pauta A todo el mundo Para que se vende A su familia Jarte en las redes A todo el mundo Criticando a su mismo Amarillo Subiéndose vaina Para después Está subiendo fotos El amor Es lo más lindo Mi esposo Usted jarta ya Con lo mismo Si usted no lo va a dejar No se ponga a criticar Y si se va a criticar Déjelo 40 millones 40 millones 40 millones Después que abrieron La discoteca Pero yo con 10 Me limpio Que no le debo a nadie Ni debo ni guagua Ni apartamento No Para limpiarme Full Ni tarjeta Ni guagua Ni apartamento Hay que invertir Hay un apartamento Que está saliendo Por ahí 5 millones Señores Shakira va a dar fin A la historia Con Piqué Con su última canción Oíste Jane Un aplauso Otra ¿Quién? Lo va a monetizar Pero por fin Ella acaba de Pues Ella lo anunció Directamente Yo sé que su última canción Se llama El final Mira Ella dice Espero que sea Espero que sea La última canción Que escribiré Sobre él O sea Se refiere a Gerardo Piqué Sentí que todavía Oye la Shakira Mi tía Shakira Que todavía había Algo más Que decir Y sacar Por mi garganta Necesitaba sacarlo Una más Ahí es que yo me quillo Porque entonces Si ella Piqué Dice algo Ahí acaba La mujer Y a Piqué No que Piqué Piqué Doble moral Toda la mujer Que ponga a Shakira Yo me quillo Porque Allí en Quesada La acabamos Y que se yo Que verdad Ah pero Shakira Porque Shakira No estoy acabando Shakira se la acaba También Porque Shakira Otro apartamento 40 millones Mira Desde que Clarachía Para otra canción Ay mi madre Bastardo Se va a llamar Tú sabes que Una de las niñas Bastardo No no Bastardo Bastardo Fuera el matrimonio Pero ellos Ellos no están casados No no Tú sabes que Una novela Que fue viral Fue la de Mozart Con Dalisa Y Alexandra Que parece que No hubiera tenido Acabadera Y todavía Hay sus rapas De eso Otra No no Eso no se puede decir En radio No 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 Es que ella dijo Es acción ahí No 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 Su rapa es lo que queda Lo dulce Con la pintura Con la pintura Está Está la de Yailin Tecachi Y Anuel Que ella también Está en su fin ¿Cuánto le daremos A la de Shakira Y Piqué? Ella está en su fin También ya Tú considera Vamos a ver cuánto Le deje esta última canción Yo no recordaba Ahora mismo El asunto de ellos Y ahora con Un nuevo tema Que ella va a sacar Eso es lo que pasa Yo creo que Perdón Perdón Diablo Son 80 sonatas 2012 40 millones de pesos 40 No relajen Eso es una flotilla Para ser El diablo Eso es un emprendimiento Dios mío Hablando de emprendimientos Y es muy importante Este sábado Vamos a tener Una entrevista Durísima En Etel Corte Señores Esa mujer Dijo de todo Vamos a tener Una entrevista Exclusiva Donde Verónica Batista Va a decir Todo lo que usted No sabe de su vida Y usted sabe mucho Bueno Ya que estamos hablando De emprendimiento También por favor Tienen que entrar A Mañanero Vlogs Ahí estamos subiendo Los mejores vlogs De lo que pasa Aquí detrás de cámara Con Bolívar Con Boletri Con Alex Que se une conmigo Con todo el mundo Mañanero Vlogs La gente de Juan Dolio Veo hasta este fin de semana Por allá Ya que estamos Unos Claro Sí, está muy bien Y apure Y por último Ustedes saben Que ahora está muy de moda Hacer bromas Las bromas Están como en tendencia Advierto de aquí Mucho cuidado Se ponen de creativo Que eso a mí Me cae mal Pues resulta Que ayer En el edificio rojo Le hicieron una broma A las mujeres De Sin filtro Que les dijeron No, que Chari Ya no va a ser La productora Ahora va a ser Vitaly Ay, mana Adivinen, adivinen Adivinen ¿A quién le causó Más roncha a eso? Adivina, corre Adivina, corre Adivina, adivina 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 A Sandra Y Sandra no se quedó A su hermana Amor, eso empezó A su hermana Que se dijeron Hasta perro muerto Y Caro terminó diciendo A todo el Tin, 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 tin Refiriéndose Al Tin Vitaly Del diablo Del demonio Y no lo digo yo A mí me cae bien el Tin Por si me están viendo Tengo para decirles Que hay víbora Para rato Señora O sea, ella es víbora Miren, pero en ese sentido Eso te va de la broma Perdón, Irina Tú sabes que se hace una broma Pero en medio de la broma Todo el mundo saca su verdad Claro Al final Que ahí vengo Al final dices Ay, que es una broma Ahí vengo Señores El corazón Y el ser de luz De la Uyama Que es Candy Flow Dios mío Cada vez que la veo Entiendo más Es un amor La gran mujer Que ella es En medio de la broma Ella estaba llorando Y le preguntaban Pero qué es lo que te pasa Oye, yo trabajo con todo el mundo Pero cómo sacaste a Charis así Porque en la broma decían Que Enfoque Le decía Chari, vete a fregar No sé qué Y guau Qué ser humano Tan lleno de luz Tan puro Tan moreno Es un amor De verdad Love you De antemano les advierto Cuidado con las bromas No quiero coro con eso No, aquí no se hace Mañana volvemos Con más divorcios Si aparece un comunicado Que dice Sandra Palmete a partir de hoy Y se queda atrizado Caigo seca Seguimos en El Mañanero Pero mañana Un buen mañanero Te dura todo el día Disfruta de nuestro contenido En YouTube Y tu plataforma de podcast favorita El Mañanero TV Suscríbete y comenta